En la pista, lote número 28, son 12 machos de levante, el peso total es de 3.710 kilos El promedio para cada uno de ellos es de 309 kilos, procedente de cimitarra, a base es de 8.000 pesos por kilo Fueron pesados a las 9.33 de la mañana, lote número 28